Hola, hoy vamos a actualizar, modernizar o renovar esta estantería clásica. Comenzamos aplicando una inclinación suave. Tapamos con masilla los agujeros e imperfecciones. Una vez seco, lijamos suavemente. Ahora, limpiamos con agua y vinagre las piezas metálicas que tenía la estantería. Pintamos una base con una mezcla de pinturas de colores, todas ellas al agua. En este caso, antes de que seque la pintura de la base, le aplicamos pinceladas con tonos más claros y más oscuros para crear un efecto de degradado. Para crear contraste en la zona donde la madera hace una hendidura, lo pintamos con un tono burdeo apagado. Cuando esté seca toda la pintura, lijamos sin miedo con una lija de grano medio para crear este efecto de decapado. En caso de excedernos con la lija, podemos volver a pintar esa zona continuando con el efecto de degradado. Cuando ya tiene el efecto deseado, limpiamos con un paño húmedo sin apretar demasiado. Barnizamos con un barniz mate aplicado con muñequilla. Una vez seco, colocamos los adornos metálicos. Y listo. Este es el resultado. Muchas gracias.